Y llegamos a la última nota de este programa, porque al principio dijimos que estaba Guido Zuller, Gachi. Sí, sí, sí. Y bueno, acá está Guido Zuller. En el marco de un encuentro, Marce, que vos me vas a tener que explicar o que me lo expliquen los entrevistados. No lo explica nadie, lo digo yo nomás, porque es teatro LGBT. Temática lésbica, gay, bisexual y transexual. ¡Epa! ¡Qué largo que es, Gachi! Bueno, charlamos de todo y a calzón quitado. Incluso hay una periodista transexual que nos explica la diferencia de términos entre travesti, transexual, la gente que está operada. Una cosa, escúchenlo y presten mucha atención. Para instruirnos, dale. Bueno, estamos con el segundo festival de teatro de género, temática gays, lésbica, trans, que comenzó el miércoles 24 y sigue hasta el sábado 27 con diferentes obras. Y este año, ahora en octubre, hacemos el primer festival de cine con temática gay, lésbica, trans. Así que... Bueno, se viene con todo la mano. Sí, sí, con todo. Acá contento de que en Chaco podamos hacer un segundo festival de teatro de diversidad sexual, donde las temáticas tengan que ver con qué le pasa al diferente. Y que en realidad es un poco diferente, somos todos, porque la sexualidad es propia de cada individuo. Bueno, todos estos temas los llevamos al teatro, ¿no? Los llevamos al teatro porque a veces venimos de sociedades, de siglos, donde la sexualidad es algo vergonzante, prohibida, censurada y tiene mucho que ver con la ignorancia. Entonces, poder hablar a través del arte, lo veo, siento que en algún punto me representa y tal vez ayude a que podamos hablar con el amigo y el amigo, algunos lo pueden hablar con el papá y otros lo pueden hablar con el hermano. En principio, viste, en nuestro país hablamos de una lucha contra la discriminación, para que esto colabore también contra la discriminación. Y el Chaco es una provincia fuerte en el sentido de la discriminación. Y está buenísimo que con ese marco se pueda hacer efectivo, se puede haber hecho efectivo este segundo festival de teatro, con la temática, bueno, ley, lésbico, pero más allá por lo general, ¿no? Por lo que genera este encuentro que la gente no tiene que ser necesariamente gay o lesbiana o lo que fuere para venir a ver teatro. Muy contenta, muy feliz de que en una ciudad como Resistencia haya lugar para la diversidad sexual, que no intenta fomentar el ser homosexual, sino que la gente que es diferente en su elección sexual tenga un lugar en su ciudad, en su familia y que sea entendida. Soy productora de radio, soy locutora, conductora de radio, escribo para algunos medios y vivo, entre medio de todo eso vivo. Nunca imaginé que iba a venir acá y conocer esta ciudad que me sorprendió. Yo sabía del respeto de la gente chaqueña, de la buena onda que me tiran. Yo soy arquitecto, soy auditor de obras de un barrio cerrado en la provincia de Buenos Aires y también vuelo, vuelo. Soy comisario a bordo hace 20 años que vuelo. Soy un hombre muy tranquilo, muy casero. Me gusta mucho estar en mi casa, tengo una casa grande, con una pileta, un perro, árboles frutales. El tema de que cuando salgo de mi casa ya me tengo que montar al personaje, ¿entendés? Entonces eso cansa un poquito. Entonces salgo poco. Cuando salgo ya sé que tengo que estar en personaje. Porque la gente lo quiere y porque es lo que yo vendí me lo tengo que bancar. Pues son las reglas del juego. Transexual, a diferencia de la travesti, no es una elección. Nosotras nacemos con disforia de género. Esto quiere decir que nuestro sexo físico no coincide con nuestro sexo psicológico. Para esto se hace una rutina psiquiátrica donde se evalúa que la persona está en todos sus cabales y realmente tiene este sentir, que no es una locura que tiene. Luego de eso se hace todo un sistema de reemplazo hormonal y luego se llega a la operación de la reasignación de sexo. Y antes de hablar informémosnos porque estamos lastimando a alguien por la ignorancia. Pregunta a la gente cómo puede conectarse con vos porque ahora por internet podemos estar todos al tanto. Y por supuesto pueden entrar a mi página que es www.mundoariana.com.ar Lo que quieran me mandan mail, me llaman por teléfono. Estoy dispuesta a ayudar a todo el mundo. La iniciativa La Máscara tiene que ver con una temática que está dentro de, digamos, las principales temáticas discriminatorias. Hay, digamos, estereotipos, hay muchos prejuicios. En el norte del país se presenta con mayores índices y en el caso del Chaco, dentro del mapa argentino, la discriminación es una provincia con índice más alto. Temas que hasta hace poco tiempo y en algunos lados hasta hoy siguen siendo tabú. Y a nosotros nos permite reflexionar sobre lo que nos falta todavía para lograr el respeto al que es distinto, al que no piensa como uno, al que no viste como uno, al que tiene una sexualidad distinta. Yo creo que tiene que seguir habiendo en el Chaco festivales de este tipo, tiene que seguir habiendo teatros como este, La Máscara, tiene que seguir habiendo esta temática de la sexualidad porque hay personas que no entienden y que le están haciendo daño a sus hijos que por ahí tienen una inclinación sexual y los chicos sufren porque están confundidos y no tienen con quién hablar.